El capítulo 70 de la parte segunda de Don Quijote, traducido a la jaquetía, el yudeo español de Marruecos, por Alicia Cisorras. Y eso vino a ser que en esa noche Sancho se echó en una camita en el mismo aposento que Don Quijote. Ma excusada será la hora, y no quede nada de esa ida ni de la quedada. A Manolo sabía él, bien sabido, que su amo no le va a dejar dormir. Ya con sus demandas, ya con sus segundas, de mientras que el amargo de Sancho, desjatarado de hablar ni de pablar, que las hacinas por esas torturas que le dieron, le secaron su boca. ¿Y qué más quisiera el amargo de él, si no echarse en una choza, solito con su cabeza, y no acompañado en ese castillo acabdalado? Guadaca, que lo temó y sospechó el de ello, le vino, que al momento que su amo se metió en la cama, le dijo, A lo bueno de Sancho, ¿a qué jameas de lo que pasó de ello esta noche? Anovita es la fuerza grande y poderosa que tiene el desdén y un corazón frío a gris. O a con tus mismos ojos la mirates, bien mirado, al tisidora muerta. Y no lo dirás, que por saetas la vino la muerte, ni por otra ayubida de matancinas, ni tampoco con un exen de muerte. Ma eso la vino, por la dureza y el desdén namás, con que la traté yo desde siempre. O así fuera por mí, que lo anochezca ella y que no lo amanezca en hora buena, cuantimás lo quisiera, y como lo quisiera ella, le segundo Sancho, y a mí que me dejaríais en mi casa, que yo nunca en mi vida la encaramelí, ni la traté yo con desdén. Y yo no lo sabo, ni me pasa por la meollera, que la salud de al tisidora, una mujer mozada que es más antojadiza que comedida, puede tener, como ya lo dijí, algo que ver con las torturas del amargo de Sancho Panza. Ahora lo tengo mirado con clareza, que en el Olam hay de todo, de ellos enfechiceros y de ellos enfechizados, y yo pido y al Dios de los cielos, que me escape de ellos, que yo no lo sabo y cómo escaparme. Y yo, de rodillas la rogo y a vuestra merced, que me deje dormir, y que no me demande más, si vos no lo quiere, que me tire abajo por una ventana. Gua bueno, gua bueno, estáferas mal Sancho, le segundo Don Quijote. Gua nena te agüera, si a te puede elevar la soniera, ya que te hicieron tus carnes shabón, con lo de alfilerazos y peliscos, y lo de achaques que te dieron de ello. ¡Oh, por mí se haga por mi bisuy! replicó Sancho. Ningún dolor, queda cabe el dolor del bisuy preto que me hicieron. Gua mujeres eran las que me dieron las palizadas. ¡Que las venga una revoltina, y que jardueadas se queden! Y se lo arrobo y a vuestra merced, sin esmí la ued, que me deje dormir, pa' mor de que la soñera, moza liviana de la zaró, que los despiertos sienten. ¡Se ansi! Gua se ansi, Feras mal Sancho, dijo Don Quijote, y que el dios esté en tu compañía. Gua se durmieron los dos, ellos durmiendo, y si de Amete, el autor de esta conseja sin fin ni cabo, se levantó pa' contar filo por agulla todas las cuentas, y contar que Joel, que por qué guayas pretas, se levantaron los duques, de armar todo ese entortillo de Ayuba. Y por todo que sea, no se le resbaló de su miente, el bachiller Sansón Carasco. Ese caballero de los espejos, el aquel, que pa' mor de que salió rendido y derribado en su encuentro con Don Quijote, se le despasieron todos sus planes. Y volver a Huetquilloel, pa' prestar la voluntad, que esta vez, esperando esperaba él, que buenas cuentas se hagan. Ma' entre estas y estas, el palle, el aquel que latrullo a Teresa Panza, la mujer de Sancho, la carta y el regalo, le dicho, ande se quedó Don Quijote, aileando. Sabiendo eso, vino el bachiller, y corrió un caballo y armas, afincó la luna blanca en su escudo, y lo puso todo sobre una mula. Y al, el encargó a un labrador, de encaminar la mula, pa' mor de que ni Sancho, ni Don Quijote, le conocían su cara, que ellos conocieron bien conocido a Toma Esencial, su escudero de antes. Y vaya por lo que contó el duque de ello al bachiller, después de su legada al castillo, eso del camino por Andes se fe Don Quijote, y eso que se fe a Zaragoza, pa' ayuntarse a las matancinas de ahí. Y también le contó eso de las burlas que le hizo a Don Quijote, la trampina sobre Zahamá, el enfechizamiento de Dulcinea, y lo que arzó de ello el amargo de Sancho en sus nalgas por eso. Y que después, el mismo Sancho, jalampeó a su amo, diciéndole que Dulcinea se embruchó, hasta que vino a ser que se trocó en una labradora. Y también le dijo, como su mujer, la duquesa, le ensembro a Sancho el pensario, que era él y no otro, el que se cayó en la trampina, pa' amor de que Dulcinea, se embruchó de verdad. ¡Guavalla por la jarabullina! ¡Guau! por lo que se arrilló el bachiller de ello al oír toda esta revoltina. Mas junto a la risa que le entró, él se quedó desmirando la agudeza y la nía de Sancho, igual que el volar cabezas de Don Quijote. O a después de todo esto, el duque le pidió que si topará a Don Quijote, sea si saldrá con su mano arriba o no, que se atorne por el castillo pa' contárselo todo. ¡Ay no! ¡Tú el primero! le dijo el bachiller, y en sí mismo lo hizo. Él se despartió del duque y se fue pa' su búsqueda, ma vino a ser que no le topó en Zaragoza, así que él se desandó de ahí y lo que pasó de ello ya se contó antes, fíjelo por agulla. El bachiller se atornó al castillo y vaya por lo que halló y que no halló de contar, eso de las matancinas en Zaragoza y eso que Don Quijote, siendo un caballero cabal, asentó cabeza y él conta con deixar a todas sus hallas y cumplir con su palabra de quedarse en su pueblecito un añito entero. Así que el bachiller, esperando esperaba que en el año vinier, le venga en horas claras y derechas una refuaje lemá que le saque de esas locuras pretas. Ah, no se sabe bien sabido que lo que empujó al bachiller de disfrazarse era la manzía que le dio de ver a un fidalgo bondadoso como Don Quijote pasar por un darbeado. Con todo esto, él se despidió del duque y se volvió si tenía que volver a su pueblecito y ahí, esperando, se quedó bada a Don Quijote que venía detrás de él. Oyendo todo lo que oyó de ello, le entró al duque un fervión y él se quedó con las ganas de embolicarle a Don Quijote con una trampina. Pamor de que el paradés sin oficio de Sancho y de su amor le ferflearon. ¿O a qué hizo él si no decir a sus apaniguados que se vayan corriendo a la redondera del castillo? De ellos se fueron volando a pie y de ellos a caballo que por seguro en uno de esos caminos sean cerquitos a un lixano podrá pasar Don Quijote para tornarse a su casita. Y el duque los dijo que le traigan a Don Quijote al castillo por cualquier manera, si por su voluntad o enesita o por fersa. O a cuando vino a hacer que le espetillaron a Don Quijote, se le mandaron a decir al duque y el duque ya lo tenía todo prontadito y cuando él oyó de su legada, ordenó de encender todas las lampas y los candiles en el patio y poner al tisidora sobre el cachote con todas las cositas de las que ya se contó de ellos antes. Tan buen éxito vino a hacer todo y tan endiamantado apareció el aparado que casi no faltaba nada pa' pasarse por un aparado de verdad. Y dicho lo que dicho si de Amete que pa' levantar todo ese jarrar la locura de los burladores es igual como la de los burlados y que a los duques no los falta ni una nonada pa' salir de bobos. Tantos esfuerzos hicieron ellos pa' burlarse de dos tontos. Y estos dos, uno durmiendo en una buena dormidera y el otro desvelado y envelado con penséreos desactados o amaneció el día enhorabuena y se levantaron los dos que la echadez nunca le plazió a Don Quijote sea si sale con su cabeza a un vencido. Y ahí vino a ser que Altisidora se resolló en el aposento de Don Quijote o anón balde que eso le apareció al amargo de Don Quijote como si fuera que Altisidora se avoltó de la muerte a la vida. Y ella siguiendo las amayot de sus amos y dueños se quedó con la misma atará que levaba cuando estuvo encima del Quijote y con la quesuita de táfeta blanca bordada con flores de oro y sus cabellos sueltos por su espalda y ella rescodándose de un bastón de ébano preto y fino. ¡Wow! por la revoltina y el desbarate que le entró a Don Quijote al verla. ¿O a qué hizo él? Del espantillo que le entró se metió volando en su cama y se tapó casi del todo con las sabanás y los alquiceles y su boca seca muda hatá que ni la hizo ningún suave como que el dió manda. ¡Wow! vino al tisidora y se asentó en una silla a la cabecera de la cama y después de dar un sospiro grande le dijo con voz bien tierna y flochita cuando señoras de alto borde y mujeres mozadas y modesta estropean la honra y empezan con el dicho y mi yo y se flean los secretos más escondidos del corazón no sepamos de mal cómo se queda o no a quien te lo quisiera y yo señor don Quijote de la mancha una de estas soy caída vencida y encaramelada ma por todo que sea me quedí sufriendo y derecha y tan grande es mi asadura hasta que mi alma se arreventó de mi mudaria me asiní y me vino la quitación arrancada de esta vida me quedí por dos días y todo debido a la negregura con la que me tratates ay que sos más duro que un mármol a mis quechas al caballero al de la alma de Cantaró yo estuve muerta o por lo menos ansí jamearon de ello todos los aquellos que me miraron y si no lo fuera por el amor y por amanziarse de mí y por los martirios que fueron mi menjuria los que arzó de ello por mí este ferasmal bondadoso ahí me quedaría en el otro olam o a mellor fuera si el amor la dijo Sancho lo arzaría mi asno que yo se lo agradecería ma dime señora que ansí te manden los cielos un amante más blandito que mi amo a que es lo que mirates en el otro olam a que de ayubas y de maravillas hay en lo de embacho ya se sabe que los que toman su vida con sus manos ahí se quedan que vos diré y que vos contaré lo segundo altisidora por masal vino a ser que yo no me arranqué del todo de la vida y no me entré del todo en lo de embacho que si me entraría del todo no me lo pudiera salir de ahí aunque lo quillera yo le guía la puerta nada más donde una docena de los de embacho jugaban con la pelota y todos ellos con saragüeles y justatas y por encima llevaban un collarín grande con bordadura de encaixe flamenca y el mismo encaixe tenían los puños de las mangas oh por el ajed de sus manos que parecían más largas por tener los cuatro dedos saliendo de los brazos ellos coyeron palas de fuego con sus manos y los que más me asombro es que las usaban para juguar y en vez de pelotas jugaban con libros llenos de aire y de pelusa de nada o a eso no vino en libros eso es una cosa desferenciada que hoy yo no miro tal ma todo esto no queda cabe mi asombro de ver que todos estos huercos gungneaban estultaban y baldonaban es cuenta de lo que la cosa es en cada de nosotros que na más los que pierden se entristecen ma los ganadores se enyubilan esto no es nada de maravilla la segundo sancho pa mor de que los den baixo juguando o no juguando ganando o no ganando nunca se enyubilan y se quedan gozándolo así debe de ser le segundo al tisidora mas si veremos a ver es que hay otra cosa que me asombra quiero decir me asombro en aquellos momentos pa mor de que eso no vino en libros la pelota no apresto pa la tirada en primero ni pa la tirada después ansina que los huercos juguaban con libros que ellos eran nuevos y de ellos viejos lo que era una cosa extraña uno de los libros nuevos era aleadito y lucido de como y como ellos le dieron un golpe fuerte hasta que le sacaron sus tripas y le quefsearon sus ollas y al aquí que un huerco dijo al otro ansí me quedes tú ah ven 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 y mira que libro es este y el otro huerco le segundó que es la parte segunda de la consella de don quijote de la mancha escrita no por si de amete el autor primero ma por un aquel aragonés que dice que el es de tortillas quítamele de ahí le dijo el otro huerco y mejeale en las fondinas de en baixo y que mis ojos no le miren mas ah que es esto tan preto es el libro le pescudo el otro ah cállate cállate le dijo el primero que es pretura de libro y te cállate es y lo digo yo que me irí me irí me irí en mi vida ma pretura de libro como este nunca mirí que si yo quisiera que searle más de lo que es no lo pudiera hacer juancito pearon con el juego peloteando con otros libros y yo al oír el nombre de don quijote a quien desmiro y amo y tanto hice esfuerzos pa que se me quede esa visión en mi membranza a quitar todo de esta visión dijo don quijote guau buenas tonterías son estas otro uno como mi no ha de ser en el olam esta cosa se oye por aquí de uno a otro ma ninguno está corriéndose de eso y todos lo echan al suelo guami no se me revolvió la mente de oír que ando y como un fantasma sea así en las escuranias que hay en baixo o por las solinas de la tierra y quien lo llora lo voy a llorar yo si la consella de la que la presta pa algo se quedará mas si no vale nada se va a rematarse con jaljalás al tisidora quillo topear mas con sus quechas sobre don quijote cuando el la dicho muchas veces te lo hablí si tenía que hablar señora que me siento imanzía de ti por afincar en mi tus pensarios lo que te puedo enjalfear son mis gracias na mas yo nací pa hacerme de dulcinea del toboso y el mazal si lo hay me engrilló con ella y jamear que alguna otra hermosura puede coger un lugar en mi alma eso no ha de ser quítatelo de la cabeza y corta la espera y la esperanza así que ni me digas ni te diré hablarte con mas franqueza de lo que te estoy hablando de ello no se puede ma apañate con tu derechez que ninguno puede obligarse a lo que no ha de ser oyendo esto al tisidora con un empujinamiento y fervión le dicho que viva el señor dol bacalao alma de almejerez cuesco de datil tu cabeza de dabor mas dura que de una trapina que no apresta pa hacer un favor mira que si me celteo y sobre ti te saco y tus ojos a que es lo que estás asneando en ello con tu entendimiento al don caído el mazal al don quixuelo que yo me moriré por ti ah mira lo bien mirado que toda la espetera de esta noche era de mentiras yo me valgo y más de serme mujer de un gameo como ti en demás ni un golpecito en mi uña puedo yarzar cuanti más morirte por ti y yo jamé hoy que eso es endiamantado dijo Sancho todo ese harash de zahama morirse que hacen los encaramelados es de mentiras ellos lo dicen de boca mas los que se creen en eso son los desesperados namás estando en esto y al aquí que centró el músico el paitán y poeta que paitneó antes las dos partes y haciendo una reverencia grande a don quixote le dicho vuestra merced señor caballero tecleese en mi como en su mayor discípulo por amor de que ya hacen muchos días que estoy engrillado con su fama y sus hechos vino don quixote y le segundo vuestra merced me diga quien es él así le retornaré sus merecimientos vino el mansebo y le dijo que él era el músico y paitán de la velada guavalla por lo alto y lo fuerte que es su voz replicó don quixote mas no me parece derecho lo que vos paitneó a que tiene que ver de ello la parte de garcilazo con la quitación de esta señora que no se asombre voz de eso le segundo el músico por mal hay una gecera de poetas paguatos en nuestro tiempo y cada uno escribe como le da su gana y cada uno coge lo que coge de ello sea derecho o no sea derecho como el diomanda y ya no se puede topar agüera algo que todavía no se escribió antes por otro poeta don quixote quiso segundarle mas justo vino a ser que el duque y la duquesa se entraron a ver en que él está guasea se voltó la olla y se empezó una charla dulce a mi bueno lo que habló y arrevolvió sancho de ello ya de tonterías ya de cosas buenasitas lo que dejaron al duque y a la duquesa desmirando su nilla igual que su agudeza don quixote los arrogó que le den la licencia para despartirse en ese día mismo pa' amor de que un caballero rendido como es él no se le merece acailear en un palacio cabdalado de reyes mas bien le vendrá una setla vinieron los duques y le dieron la licencia con gozo y la duquesa le pescudó si al tisidora sigue siendo merecedora en sus hoyos guavino él y la segundo señora mía lo sepa vuestra mahalá que todos los males pretos de esta mujer hermosada la vinieron por su echamento y esto se puede enderechar con embebecimientos de mamasú ella me dijo que lo de embasho se usa el encaixe o a ella debe de saber hacerlo hay que embebecerla con algo mejor que se quede aquellando las manías y así se mejearán de ello todas las fantasías de su imaginación esta es la verdad este es mi pensario y mi consello y el mío es sancho anidio guaqueo mirí 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 en mi vida ma que una bordadora de encaixe se morirá por el amor nunca mirí las mujeres las mujeres mozadas embebecidas jamean más en lo que hay de aquelar en la casa que en los amores oh por mí se haga agüera que estoy jafreando en mis tripas lo digo yo que ya no me acuerdo y de mi mujer de mi Teresa Panza a quien quiero y más que a las pestañas de mis hoyos tanto tienes que decir sancho dijo la duquesa y yo haré que mi altisidora estará embebecida desde hoy en delante en hacer algún laboro de lo que ella sabe a por eso está vos señora no hace falta de usar esa menjuria dijo altisidora pa amor de que la negregura y el entreguillo con los que este alcornoque maldito me trató ya le mejearon de mi membranza sin que es menester de hacer otra cosa más con la licencia de vuestra mala me quiero irme de aquí pa no mirar más ni su cara tortullada ni su solombra y ni su color guabino el duque y dijo eso me parece es lo que dicen el que empezaba a donar ya está casi pa perdonar altisidora hizo como si Zahama está limpiándose sus lágrimas con un panuelo y haciendo una reverencia a sus señores salió del aposento te lo digo te lo digo yo Sancho dijo pobrecita mujer hermosada te lo digo yo que negro más alto vites de caerte con una alma seca y corazón de palo si tú hubieras encaramelado conmigo o a otro baño te cantara oa se cadeó la charla y don Quijote se vistió cenó con el duque y la duquesa y se despartió esa tarde misma muestra audiovisual de la pronunciación y del sistema de grafía de Jaquetía se encuentra en este sitio el seseo no existe en Jaquetía las consonantes guturales en palabras del hebreo y del árabe se mantienen en Jaquetía y por eso se pronuncia la het y la ain en general palabras españolas o strújulas cambian en agudas en Jaquetía en Jaquetía la s al final de la palabra seguida con un vocal una h española o una consonante sonora se pronuncia como z francesa los sonidos específicos de Jaquetía diferente del castellano que se usaron en esta traducción son je het je que que che ein y z letras dobles indican una pronunciación acentuada como en mazal o mammasut que se usaron ¡Suscríbete al canal!